Lloramos. Amado mío, llega la noche y con ella mi deseo de sentirte más cerca de mí. Señor, tú le das paz a mi alma. Me he aferrado a ti y a tus promesas durante todo este día, porque tú eres fiel a tu palabra y en ella yo encuentro la confianza y la alegría de que tú existes, de que tienes el poder, que estás siempre listo a tenderme la mano, a ayudarme, a protegerme. Me has enseñado a ser compasivo y misericordioso con los que pasan a mi lado para retribuir tanta bendición recibida de ti sin merecerla. Enséñame también a ser esa persona paciente, prudente y considerada para que mi presencia lleve regocijo y paz a mis seres queridos en los días buenos y en los días no tan buenos. Quiero recordarte, Señor, que solo tú eres el único que me ama con un amor sin condiciones, un amor eterno y sin cambios. En este momento, Señor, te entrego todo lo que me aflige, lo que me preocupa, sabiendo que la providencia divina no va a dejar que me falte nada. Abrázame fuerte, fuerte, cerquita de tu corazón, Señor. Te adoro, te necesito. Amén.